Pueblo de ciudades coloniales que son testigos de la historia. Gente que lleva la tradición en el corazón. Caras, sonrisas que defienden sus costumbres y presumen con orgullo. Calidez que recibe a sus visitantes y artesanías que plasman su esencia y raíces. Paisajes naturales que hacen de Chiapas una joya más de México. ¡Suscríbete al canal!